Una de las estrategias para la detección de casos del nuevo coronavirus, además de la masificación de pruebas, es la ampliación de horarios en atención en los centros de salud, de los corregimientos que registran mayor cantidad de casos, tales como el Chorrillo, Calidonia y la 24 de diciembre. Estamos implementando cada día todas las estrategias necesarias para mejorar la notificación, el diagnóstico y el manejo de los casos. Lo que estamos haciendo hoy aquí, al igual que en el centro de salud de la 24 de diciembre y también en Calidonia, es que son de las áreas más afectadas, con los RT más altos, estamos tomando muestras de RT-PCR, o sea el hisopado famoso, lo estamos haciendo más allá de lo que estábamos esperando durante la semana. Estamos masificando cada día más las pruebas y esa es la intención de estos operativos en estos tres centros de salud. Vamos a seguir trabajando en todos los centros de salud, seguimos tomando hisopados, pero estamos enfocando en las tres áreas más afectadas para abrir incluso sábado y domingo. Diariamente la región metropolitana de salud realiza de 200 a 300 pruebas para la detección del COVID-19. Los resultados se obtienen de 24 a 48 horas. Los centros de salud antes mencionados atenderán en horario extendido los sábados y domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde para realizar los hisopados. Aquí realmente es demanda espontánea, no se niega cupo. Yo aquí personalmente estamos haciendo de 30 a 40 hisopados al día con el equipo que tenemos todo de lunes a viernes. Ahora con la extensión sábado y domingo esperamos que aumente la detección de casos. 7 a 3 de lunes a viernes. Sábado y domingo ahora por orden del director regional de 7 a 3 sábado y domingo. Doctor, si viene gente que no se atiende el carrillo, ¿lo atiende también? Se atiende todo del área de cualquier corregimiento a Rayján, donde venga se atiende. Al momento de decir, sale positivo, se sectoriza el caso y se le da el corregimiento. Y el corregimiento le da el seguimiento a él y a su familia y los contactos. Tuvimos la experiencia de realizarnos el hisopado y es un procedimiento un tanto incómodo pero rápido, ya que introducen un hisopo en las fosas nasales y extraen una muestra de la mucosa para procesarla. Si usted sospecha de haberse contagiado del COVID-19, puede acudir a los centros de salud antes mencionado para que le tomen la muestra y descartar o confirmar el posible contagio. Einar Valdés López, Next Noticias.